El programa Producción por el Bienestar es uno de los 38 programas prioritarios del gobierno de México. Está contemplado y establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y forma parte del conjunto de programas integrales de bienestar que justamente se están presentando en estas conferencias vespertinas de las cinco de la tarde. Este programa es parte de una estrategia para la consecución de la autosuficiencia alimentaria en México. La autosuficiencia alimentaria es la columna vertebral de la nueva política agroalimentaria de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son los ejes de esa nueva política agroalimentaria? Uno, recuperar soberanía alimentaria, que nosotros en México decidamos qué nos conviene producir, cómo producirlo y cómo consumirlo, y que no nos impongan desde el exterior, como lo hicieron en los gobiernos anteriores, para beneficio de unos cuantos y de las grandes corporaciones transnacionales. Soberanía alimentaria junto con soberanía energética son los dos pilares de la recuperación de la soberanía nacional. En este sentido, cuando hablamos de autosuficiencia alimentaria, no solamente estamos hablando de producir nuestros propios alimentos, sino también de producir los medios, los insumos necesarios para la producción de esos alimentos y también la tecnología, porque bajo los gobiernos anteriores comprábamos alimentos, comprábamos semillas del exterior, fertilizantes, agroquímicos, todo del exterior, desmontando nuestra capacidad productiva interna y generando desempleo, desigualdad y abandono en el campo. Por eso nosotros decimos autosuficiencia en alimentos, insumos y tecnología. Y cuando decimos autosuficiencia alimentaria, decimos en primer lugar que los que producen alimentos y nos dan de comer, ellos mismos coman y vivan bien.